La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida. Esta viene determinada especialmente por su composición que se adapta a las necesidades del lactante y varía a lo largo de la lactancia, a lo largo del día e incluso a lo largo de cada toma. Esta cubre las necesidades nutricionales para su adecuación, crecimiento y desarrollo físico y desde el punto de vista emocional le asegura el establecimiento de un buen vínculo entre madre e hijo. Les habla la doctora Rosario Araujo, médico pediatra. Esta semana se celebra la semana mundial de la lactancia materna. ¿Por qué se hace esto? Es para concientizar a las madres, a los padres, a los familiares, es la necesidad de que se fomente la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es el alimento que es creado nueve meses dentro de nuestro organismo para nuestro bebé. Es el único que tiene todos los oligoelementos, vitaminas, anticuerpos para ese bebé. Se llama inclusive la primera vacuna en la cual el organismo se viene adaptando, es completamente adaptable a lo que contiene nutricionalmente la leche materna. Ahora bien, cuando escuches hablar de calostro, se está hablando de la primera leche. Es amarillenta y contiene gran cantidad de proteínas e inmunoglobulinas que serían las sustancias antiinfecciosas, las cuales aportan gran cantidad de calorías en pequeño volumen. Este alimento es ideal para los primeros días, ya que el tamaño del estómago del bebé es pequeño y necesita realizar tomas frecuentes de poca cantidad. El pecho, durante el tercer trimestre de embarazo, ya tiene la primera leche, el calostro, que es el alimento idóneo para el bebé durante los primeros días. La capacidad del estómago de un recién nacido es de unos pocos mililitros, por lo que no necesita más que una pequeña cantidad de calostro. El estímulo del bebé succionando el pecho es muy importante para que ese calostro se convierta primero en leche de transición y después en leche madura. La salud de la madre también es importante cuando se habla de amamantar a los infantes, pues esta es la primera en alimentar a su pequeño y depende de ella que todos sus valores se encuentren en buen estado. Es raro la mamá que no puede dar lactancia materna, muy raro. Y son raras también las contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Una madre que está recibiendo tratamiento antidepresivo, una madre que tiene enfermedad mental, una madre que tiene VIH SIDA positivo, esas son las más frecuentes. También hay unas contraindicaciones, pero de corto tiempo, que es la rotura de los pezones. A veces se le rompen los pezones por mala técnica. La composición de la leche también cambia durante la toma. En la primera parte de la toma, la leche contiene más agua y azúcar, así satisface la sed del bebé. Después aumenta gradualmente su contenido en grasas, aportando más caloría que sacian a la criatura. Y recuerda que la lactancia materna es el cordón umbilical que nunca fue cortado.